Ya no lo busquen, aquí está mi hijo, aquí lo sacaron de aquí, y aquí me lo mataron, aquí me lo mataron, aquí, aquí me lo mataron, aquí, ellos que se dicen ser defensores de qué, si el chamaco no llevaba ni arma ni nada, no llevaba nada, esa es la justicia que tenemos. Gracias. Gracias.